Argelia desbloquea las operaciones bancarias con España. Son buenas noticias para nuestro país. Casi dos meses después, Argelia ha decidido desbloquear las operaciones bancarias para el comercio exterior hasta ahora congeladas. Lo ha anunciado la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros, un organismo bancario clave en Argelia. La orden de congelación de las domiciliaciones bancarias relacionadas con el comercio exterior desde y hacia España fue emitida el 9 de junio como consecuencia de la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación. Esta medida provocó un bloqueo total del comercio entre ambos países, a excepción de las exportaciones de gas de Argelia, que no se han visto afectadas por esta medida. Recordemos que España y Argelia se encuentran en una inédita crisis diplomática a causa del cambio de postura del gobierno español el pasado marzo sobre el Sáhara Occidental. El gobierno de Sánchez decidió postularse a favor de la propuesta marroquí de una autonomía dentro de Marruecos.